Chiqui Rivera se encuentra bien, tras el episodio de quiste hemorrágico que sufrió antes de presentarse en Morelia, Michoacán. Se viraliza el temor a Chester Cheto Lorenzo Méndez, ex integrante de la original banda Limón, confesó sin embargo que la cantante de 33 años, y él podrían tener problemas a la hora de querer ser padres de familia. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas ya nos habían dicho en Estados Unidos, que si queríamos un bebé, habría problemas, de los óvulos y todo ese rollo el cantante dijo que la ama y que la apoyará. Foto, Google. Quiere dar concierto espectacular en Morelia dijo que ama chiquis, y que de no poder tener hijos de manera natural, buscarían alternativas. ¿Vives en estos lugares? Estas son las ciudades más inseguras, y seguras del país también dijo que la hija de Jenny Rivera está preocupada por haber cancelado el concierto en Morelia, y que incluso está pensando en hacerlo gratuito. No fue algo que ella planeó o quiso que pasara, pero quiere regresar a Morelia, quiere hacerlo de una forma espectacular, hasta gratuita foto, tomada de la mejor FM. La foto juntos en Instagram compartió en su cuenta de Instagram una foto donde se dice feliz de que su amor esté sana y salva en sus brazos, con información de Telemundo y redes sociales.